¡Aquí en la tiendita adentro! ¡Un chat de aquí! ¡Aquí, afuera, afuera! ¡Auxilio! ¿Por el chat de Gero? ¡Aquí está, te lo juro por Dios! Escucho pasos, está escondido. ¿Hay chat de aquí? En la llamada hay un chat, claro. ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Auxilio, muchachos! ¡Son diez, son diez! Dice… Empieza a gritar «¡Son diez, son diez!» Quiero verlo, tío. ¿A ver el clip? ¿Cómo lo envío? O por privado o por equipo en el chat este. ¿En el chat es de Fortnite? No, en el chat de aquí del disco. ¿Hay chat? A ver. Ah, sí, mira, aquí. Ahí, mostrar chat. Ahí. Ah, vale, vale. Ahí va. A ver. Y es en la polla, tío. Son diez, son diez. Tiraron fortaleza. A ver. Son diez. A ver. A ver. Aquí está, te lo juro por Dios. Tiene muchos pasos, está escondido. Vámonos, vámonos. Sígueme, sígueme. No, están adentro. ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Son diez, son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Tiraron fortaleza! ¡Tiraron fortaleza! Ok, amigos, esto empieza. Es increíble. Y nos fuimos en una, te llamó a la ambuna y pues lloró tan rápido